Consagración al sagrado corazón de Jesús Oh corazón de amor, yo quiero consagrarme a ti con todo el fervor de mi espíritu Sobre el ara del altar en que te inmolas por mi amor deposito todo mi ser Mi cuerpo que respetaré como templo en que tú habitas Mi alma que cultivaré como jardín en que te recreas Mis sentidos que guardaré como puertas de tentación Mis potencias que abriré a las inspiraciones de tu gracia Mis pensamientos que apartaré de las ilusiones del mundo Mis deseos que pondré en la felicidad del paraíso Mis virtudes que florecerán a la sombra de tu protección Mis pasiones que se someterán al freno de tus mandamientos Y hasta mis pecados que detestaré Mientras haya odio en mi pecho Y que lloraré sin cesar mientras haya lágrimas en mis ojos Mi corazón quiere desde hoy ser para siempre todo tuyo Así como tu corazón divino Has querido ser siempre todo mío Tuyo todo, tuyo siempre No más culpas, no más tibieza Yo te serviré por los que te ofenden Pensaré en ti por los que te olvidan Te amaré por los que te odian Y rogaré y gemiré y me sacrificaré Por los que te blasfeman sin conocerte Tú que penetras los corazones Y sabes la sinceridad de mi deseo Comunícame aquella gracia que hace al débil omnipotente Dame el triunfo del valor en las batallas de la tierra Y ciñeme la oliva de la paz en las mansiones de la gloria Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Así sea